Impactante a principios de semana, nos enteramos de un quiebre de una relación, aquí hablamos de las parejas, hablamos de los pololeos, una relación de cuatro años. Yo sé que usted ha conocido la noticia, estamos hablando de Pamela Díaz, de Jean-Philippe Cretón, pero nosotros también tenemos nuestra opinión, también tenemos los matices de esta relación que llega a su término. Nosotros trabajamos harto tiempo con Pamela Díaz, Luchito, Sergio Rojas, tenemos nuevos antecedentes, tengo entendido además que Luchito habló con Jean-Philippe, hemos estado también hablando con Pamela Díaz. ¿Qué es lo que realmente pasó en esta relación? ¿Qué es lo que realmente fue lo que llevó a las circunstancias del famoso video de Jean-Philippe? Hemos conocido también la otra parte, ¿quién sería la niña que estuvo esa noche en este evento de la cerveza junto a Jean-Philippe Cretón? Estuvimos indagando algunas fotografías, tenemos unos videos, aquí está el video de la polémica, aquí está el video donde obviamente se ve a Jean-Philippe con una persona, con una niña que no es Pamela Díaz y que desata todo este quiebre. Señoras y señores, vamos a analizar todo eso aquí en Zona Latina, acá en Melate Estelar, pero hemos presentado una nota. Es una nota que ha presentado Luis Sandoval, que se las quiero dejar a continuación a ustedes, que habla de todo esto y que después desmenuzamos acá en el panel de Melate por Zona Latina. De la semana, en Melate Estelar. El sábado 24 de junio, estas imágenes de Jean-Philippe besando apasionadamente a una joven en medio de una fiesta paralizaron al mundo del espectáculo. La mujer en cuestión no era Pamela Díaz, hasta ese momento supuestamente pareja del conductor de televisión. La tercera persona involucrada era la humanidad a menos que la hija de la actriz Francisca Inboden. Su nombre, María Trinidad Garcés. Una bella joven que jamás imaginó lo que provocaría en la farándula nacional, la separación más escandalosa del último tiempo, y al parecer esta vez definitiva de Pamela y Jean-Philippe. Pero, ¿Trinidad no sabía del compromiso del rubio con Pamela Díaz? ¿No sabía que era la tercera en una relación ya de muchos años? ¿No sabía que la fiera es una de las mujeres más temidas del mundo de la televisión? En un trabajo periodístico quisimos saber la versión de Trinidad, la mujer de la discordia, quien seguramente nunca pensó en ser la otra en su vida. Claro, pese a nuestros insistentes, llamados y mensajes, ella jamás contestó. ¿Qué está la ocultando, me pregunto yo? Obviamente, esta supuesta infidelidad estremeció al país al punto que el periodista tuvo que emitir un comunicado de prensa en su Instagram, señalando lo siguiente. Les comunico que lamentablemente, tras cuatro años, nuestra relación con Pamela terminó, una etapa hermosa de la cual atesoro los mejores recuerdos. No ha habido infidelidad, gracias por el inmenso cariño que nos entregaron mientras estuvimos juntos. Nuestra relación se mantiene ahora desde otro lugar. Pero usted sabe cómo es Pamela Díaz, y no se quedó callada, y a través de su programa de YouTube, aprovechó de responder a su ex amor. Pero claro, fiebre a su estilo, no de la mejor forma, mírala. ¿Ya vieron lo que pasó? No, 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 ¿qué pasó? Cuéntame. Estoy soltera, nomás le quiero decir a César. Hoy día cumplo siete días. Siete días de soltería. ¿Qué significa eso? Gente en su casa, por favor. Algo huele raro. Él dice que estaban separados, mientras que Papila asegura que aún seguían coloreando. ¿Cómo? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Y si Pamela eligió abrir su corazón en un diario, Jan Philippe prefirió las redes sociales para enfrentar este duro momento. Sobre todo, para pasar la oleada de comentarios poco amables que querían lincharlo en la plaza pública, como que si alguien tuviera derecho alguno a juzgar lo que pasa en el corazón. Un romance que en cuatro años estuvo marcado por escándalos, polémicas, más de cinco quiebres, ires y venires de los cuales fuimos testigos, incluso de un secreto contrato de siete meses que, supuestamente, los obligaba a estar juntos, ¡ja! Gracias. 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 Pamela. Gracias. 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 por la infidelidad o que en realidad la relación se había desgastado y los múltiples proyectos de cada uno los distanció? Por ahora ya el feliz vivió su duelo a puertas cerradas, mientras que Pamela, más acostumbrada quizás a los quiebres, salió rápido a grandes rumores y se metió de cabeza a nuevos proyectos. Quizás su manera para enfrentar el dolor. Es como ella misma dijo. Es un gallo bacán e increíble. Aprendí muchísimas cosas, de verdad. Yo creo que él tenía que pasar en mi vida y eso fue nomás. Después seguramente conversaremos y nos verán de la misma forma, en buena onda. Ese es mi plan. Bueno, ojalá los buenos deseos de nuestra querida Pamela se cumplan y Jean-Philippe se convierta en un buen amigo. Pero en los temas del corazón nadie sabe lo que puede pasar, ¿no lo cree? Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano... Amigos míos, el trabajo de Luis Sandoval respecto al quiebre de Pamela Díaz, Jean-Philippe, que cretó en esto, nos enterábamos la semana pasada. Hemos estado investigando durante toda esta semana para llevar la noticia actualizada de lo que ha pasado acá. Tenemos diferentes puntos de vista y además, en un minuto más, en unos minutos más, también analizaremos a esta niña que estaba besándose con Jean-Philippe en este video que mostrábamos también en este reportaje, en este trabajo de Luis Sandoval. Tuviste durante toda la semana, Luchito, averiguando más cosas. Exactamente, querido Daniel, la verdad es que, como en toda historia, acá hay dos versiones muy diferentes. Por un lado, Jean-Philippe asegura que habían terminado esta relación hace un par de días. Pamela Díaz nunca se enteró porque Pamela Díaz sostiene de que hasta ese día de esta supuesta infidelidad o infidelidad, Jean-Philippe estaba al lado de ella. Por lo tanto, son dos versiones completamente diferentes. Me estaba comunicando actualmente con Pamela Díaz y le preguntaba cómo se encuentra, cómo está viviendo este vuelo y también este asedio mediático. Me dice lo siguiente, querido Luis, ya hablé lo que tenía que hablar y no hablaré más. Lo que puedo decir es que estoy tranquila. Está tranquila, y de alguna manera lo veíamos también en la nota de Luis Sergio, que ella lo dice en este programa nuevo que tiene en este matinal, junto a Rodrigo Gallina, junto a... Joaquín. Joaquín Méndez. Joaquín Méndez. Dice ella, hace siete días que estoy soltera, terminé, estoy viviendo mi soltería y como con eso, aparte de lo que habló el LUM, da punto finalizado. Le digo una cosa, Pamela Díaz miente, 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 miente. Y yo le pregunto a Jean-Philippe Cratón... Ah, ¿tú eres Jean-Philippe Cratón? Claro. Amigo, nosotros tuvimos un acercamiento. Tiene el mismo pelo. De cuerpo a cuerpo. Y le digo, ¿me recuerdas de esa noche en el hotel? Digo, te quiero preguntar, ¿cómo estás? Y él me dice, malena, pues, compa, y obviamente no hablaré más de lo que dije. Yo continúo indagando y ahí me dice, Sergio, estoy en lo de mi abuela, por favor. Y ahí me doy cuenta que soy muy desubicado. Sí, por favor. Muy desubicado y no insisto. Claro, Jean-Philippe, justo, además le toca que fallece su abuelita, tuvo que viajar a la Unión, tuvo que viajar al sur, Jean-Philippe. Pero Pamela está trabajando mucho, mi querida Antonella. Ella tiene este matinal a través de las redes, vienen más proyectos para ella. Y ella también lo dice de alguna forma. Me quiero sacar todo esto trabajando. Y además lo sugiere un poco, llevo siete días de una manera un poco irónica, muy en el estilo de Pamela, como decía, tirando como el... ¿Quieres verlo? Tirando la ficha. Pero, por favor, aquí estamos para él. Lo tenemos sacado, obviamente, acá en Melate Estelar. Esto es lo que cuenta Pamela Díaz, mire. Ah, ¿también vos? Hasta Derek le dijo, era un parejo. No, porque era en pareja y yo no podía ir. Eso fue el tema. Sí, eso. ¿Ya vieron lo que pasó? No, 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 ¿qué pasó? Cuéntame. Estoy soltera, nomás le quiero decir. Hace esto. Hoy día cumplo siete días. ¡Siete días de soltería! ¿Qué significa eso? Gente en su casa, por favor. Hoy día cumplo siete días. Que le manden mensajes a... Hoy día es martes. ¿Puedo hacer preguntas en cómo? ¿O no puedo hacer preguntas en cómo? ¿Por el contrato me dicen que no? No, pero ¿para qué voy a hablar más detalles? No, 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 no voy para allá. Voy a la pregunta que a todos, puede que me echen. No, 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 a ver. Atrévete. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Atrévete. 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 Atrévete a tirarla. Atrévete. Atrévete. No, 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 no. Es cierto. Nada contra tú. Ok. ¿Cuánto tiempo hay que esperar después de por oler? Hay una regla. ¿Cuál es el luto? ¿Cuál es el luto? Buena pregunta. ¿Qué gallina? Sí, no, si no, no, no. Ey, ey, ey. O no, que viene, ¿eh? Bien. Hay que esperar, no hay que esperar. Se perdona si es muy rápido o no, porque ya terminaron. Pero hay gente que dice que por respeto a la ex hay que esperar un tiempo. Preguntemos a la people que opine para que estén con nosotros jugando. Está bueno que en YouTube tal vez puedan opinar y lo vamos leyendo a ver gallina. Con mucho respeto también allá fue una intención. Es que yo soy partidaria de que el luto, cada uno sabe cuál es el luto que tiene que hacer. Porque yo no soy quien para juzgar a nadie. Ya, ¿cachai? Pero, eh, mira, me hubiera gustado que no hubiera pasado. Esperar un poquito. No, ya tenemos como tres momentazos. Hay tres momentos espectaculares. Ahí va la ambulancia, ahí va la ambulancia. Bueno, estamos viendo una Pamela que, claro, ella trabaja, juega mucho. Es una Pamela que sabe hacer televisión, que sabe hacer comunicaciones. Y, claro, dice, hace siete días estoy soltera. Y ahí viene la pregunta de Rodrigo donde dice, ¿cuánto hay que esperar? Y juegan con eso, me quería Cati Barriga. Es buena la pregunta de Rodrigo. ¿Cuánto hay de luto y si realmente ellos estaban separados o no estaban separados? Bueno, primero que todo es como súper personal el proceso. Yo creo que cada uno tiene sus tiempos. Y estamos hablando de una pareja pública, ¿cierto? Y que tiene una connotación que se dio a conocer públicamente porque ellos decidieron hacerlo público cuando hay gente de televisión, de distintos ámbitos, que son más expuestos. Pero esto es súper cotidiano. Aquí no siento que haya un bueno ni un malo. Creo que siempre, bueno, están en la opinión pública y por eso las personas toman partido por uno y por otro. Pero siento que también el tema valórico, obviamente, hay un deber ser y un ser. Pero finalmente lo que está haciendo él es el sentimiento que aflora y, obviamente, es como el ello y el súper yo. No tiene el súper yo controlando el ello. No, no, no. O sea, no puedes terminar con alguien y a los dos días después, perdona, yo soy criada. Es que no es que no se pueda. Es que hay un deber ser. No, y además que ni siquiera la Pamela sabía que habían terminado. O sea, tú no puedes... Pero tranquilízate. Pero es lo que pasa, pues la realidad no más. Arre, muerto, reincuerto, no. Él se dejó llevar porque, a ver, los hombres muchas veces no son buenos para controlar el impulso porque son más de instinto. Las mujeres somos más de sentimiento. Son iguales. Y necesitamos tiempo. Pero no justifiquemos, digamos, algo que terminamos. No, no lo justifico, pero yo no creo que haya un elemento que sea peor del otro si es que habían terminado. Uno puede entender, lo que dije, que me salió tan bonito el otro día en el podcast. Uno puede entender, uno puede entender, uno no puede juzgar las emociones, pero sí puede evaluar, ya que es público, el hecho de cómo se desarrolla la historia. Porque obviamente que te pongan el gorro para el público, digamos, porque fue una historia pública, como tú misma dijiste, es un poco un desaire, una deslealtad. Porque en el fondo primero viene la comunicación, porque ya comunicaron que estaban juntos, luego comunicar que no están juntos y decir, ya no estamos juntos, no sé qué. Ahora, a mí me hace un poco de ruido que en un evento, ups, después de dos días separados, ups, está con otra persona, quiere decir que le tenía ya el gancho echado a la cámara. La visión de Antonella, tú dices que de alguna manera Jan Flip ya se había comunicado con esta niña, ya la había visto en alguna oportunidad, se conocían. Yo, en mi teoría, porque puedo estar equivocada. ¿Conspirativa? Conspirativa, sin duda, pero yo tengo la sensación de que cuando las relaciones terminan, hay que asentar eso, decir, listo, bueno, yo voy a hacer mi vida ahora, tú también, pero la manera de actuar de él no fue correcta. Siento que debería haberse cuidado con más en virtud de la fidelidad, la lealtad. Al ser tan público, tan mediática esta relación durante cuatro años, fue tan público también, cuando comenzaron su relación, de alguna manera también eso debería haber sido amplificado. Es decir, terminamos, terminó esto, para que no esté el daño, ni para Jan Flip ni para Pamela. Yo entiendo, pero tengo solo una pregunta con lo de Antonella, porque la Antonella dice que esto como es público, que es público, que es público. Mi pregunta es, ¿me hubiera arrestado si es que Jan Flip se hubiera encontrado en un departamento con la joven in bodem y hubieran tenido un encuentro, no es cierto, fluidos? Me parece que da lo mismo si es público-privado. Si te ponen el gorro gorda, te lo ponen. Y si te lo ponen, te lo ponen. Pero, serio, tiene una connotación pública. A lo que voy yo, que también hay un concepto, y no solamente con las relaciones públicas, que es como, se habla de la media naranja. Uno tiene que estar entero. La Antonella estaba contando, ella está entera hoy día y hoy tiene un complemento, un suplemento. Claro, pero las personas muchas veces cuando viven un duelo es porque se les va la mitad de su vida. Y tienen que, yo creo que son caminos. Cuando uno va madurando en el tiempo emocionalmente, se siente completa. Cuando siempre se habla, cuando rompe una pareja, ¿cierto? Y hay un duelo por respeto, obviamente, porque hay sentimientos. Pero uno no puede quedar simbólicamente cojo en una relación. ¿A quién es una naranja entera o eres una media naranja? Los finales son inicios, chiquillos. Yo también creo. Soy entero y jugoso. Entero y jugoso la naranja entera. Los finales son inicios, son comienzos. Ahora, de alguna manera, acá me da la impresión, querido Luchito, usted que ha reporteado mucho romance, usted que ha estado en los programas, hace las notas, hiciste esta nota para Melate Estelar, me da la impresión que después del video, aquí, ojo, esto es súper personal, no lo he hablado con la Pamela ni nada, de verdad, es súper personal mi opinión. Aquí yo creo que después de que se sale el video, se filtra el video, aquí hay una comunicación de Jean Flick con la Pamela donde se ponen de acuerdo de cómo salir a comunicar esto o de cómo reaccionar, porque la Pamela ha reaccionado distinto a otros quebres amorosos públicos que ha tenido. Exactamente. Bueno, primero que todo, yo conversé con el círculo cercano a Pamela Díaz y me dicen que, efectivamente, ella estaba destrozada porque tuvieron una discusión y a los cuatro días se filtra esta información o este video, ¿cierto? Entonces, cuatro días después le habría sido infiel. Por lo tanto, ella estaba destrozada, que no creía de que el amor de cuatro años lo hubiese puesto cuatro días después. No se lo esperaba. Lo que me dice, querido Ariel, se me fue la pregunta de usted como mi chile. No, la pregunta es, si este término de relación de Pamela Díaz es muy distinto a los otros términos que dice con Fernando, con Manuel, con otros términos. Les quiero poner en carpeta un detalle que también me llega una información a mí, que no lo tengo comprobado ni corroborado como dato certero, pero me dicen, recuerda que muchas veces Pamela Díaz con Jean-Philippe Cretón, ¿cómo? Jean-Philippe Cretón. Ah, ¿por qué? Así se pronuncia. Cretón. El es piafero. ¿Sabes qué? Tú tenías el frenillo bien corto, amigo. El frenillo corto. El frenillo corto. ¿Pero qué sabes tú de frenillo corto? Oye, yo tengo el frenillo cortado. ¿Qué tiene que ver el frenillo con esto? Te cuesta vos comprar la pronunciación. Oye, y les quiero contar que ellos han firmado contratos de confidencialidad donde han tenido secretos y nos pueden contar a la prensa o entre ellos deben ponerse de acuerdo para cómo se asume una pelea o una polémica pública frente a los miembros. Se ha hablado de esto de los contratos, se habla también de cómo asumirlo públicamente, pero quiero ir más allá. Esto lo hemos hablado en la semana, lo hablamos en el Melate Digital, más allá ha salido en los portales, Jean-Philippe, Pamela Díaz, vamos a tener información de aquello, vamos a tener también todo lo que vamos a conversar en Melate. Pero quisimos ir un poquito más allá. ¿A dónde? Un poquito más allá. No es que tú un poquito más allá te pueden terminar. Tranquilo, Beto. No, tú un poquito más allá puedes terminar. Son como tres pueblos, tres pueblos. Un poquito más allá. ¿Qué pasó? El marido era Maldonado, fui un poquito más allá, se fue con lo OVNI. No me olvidó más. Yo andaba con él, po. El mismo. Fuimos un poquito más allá porque Luis Sandoval también estuvo indagando, averiguando acerca de esta niña Trinidad. Ah, harto más allá. Fuimos, tenemos fotografías. Sabemos algo de ella, mi querido Luis. Trataste ahí en la nota, se veía. Trataste de contactarla, de comunicarte con ella, pero además llegaste a su círculo más cercano. Exactamente, queridos amigos. Y esta noche, en forma exclusiva, les quiero contar que María Trinidad Garcés Inboden rompe el silencio. ¡No! Y por primera vez en los medios habla con un programa de televisión. La han contactado todos los periodistas, toda la prensa. Y ella, esta noche, en Melata Estelar, cuenta su verdad y su versión de cómo lo ha pasado estos días, de tanta polémica y tanto escándalo. Pero qué bueno, pero ¿viste que es Luis? Excelente. Pero estamos viendo fotografías. Sí. Estamos viendo fotografías de ella. Se conocía antes con ella, Felipe. Esta es una niña, trabaja, es influencer, es estudiante. Cuéntame un poquito de ella. Se sigue en redes sociales. Es influencer, estudió moda, tiene 28 años. No tiene tantos seguidores en redes sociales. Al contrario, dicen que la califican como una mujer introvertida, que esquiva un poco las cámaras, pero sin duda se ve que tiene como esta sangre que lleva de Francisca Inboden, su mamá, que le gustan las cámaras, ¿cierto? Porque yo creo que poco a poco ha tenido más participación mediáticamente esta chiquilla. De igualgo, esta niña, Dios me perdone, Dios me perdone. ¿Qué vas a decirte? Dios me perdone, pero esta niña se parece mucho más a la ex mujer de Jean-Philippe Cretón que Pamela Díaz. A mí me parece que uno está acostumbrado a comer caviar y de repente se quiere comer un completo y es lo que le pasó a ella. Es el prototipo de mujer que le gusta un completo a Pamela Díaz. Lo que quiso decir Sergio de manera burra, insolente, falta de respeto y baja.